Amigos, bienvenidos a Miss Cribs, ¿cómo están? Sí, como lo ven, este lugar es, digamos que nuevo, esta es la primera vez que lo muestro Básicamente es el lugar donde fui exiliado por parte de mi esposa Así es, gracias a mi doble vida, triple vida, cuádruple de vida Pues he tenido que ser mudado porque pues ya estábamos desbordados ahí en el otro vestidor Entonces este vestidor es mi versión más femenina, ¿no? Básicamente Y hoy quiero platicarles, como lo vieron en el título y ya me lo habían pedido varias veces Sí, hemos sacado varias camisetas de fútbol porque soy sumamente fanático del fútbol Me encanta, lo juego desde adolescente, de niño no, fíjate, de niño estaba jugando básquet y otras cosas Pero como por los 16, 17, pum, me nació el fanatismo Empecé a jugar fútbol, empecé a coleccionar, empecé a seguir a diferentes jugadores y equipos a lo largo y ancho del mundo Y he tenido varias camisetas que lamentablemente muchas de ellas se han quedado en el pasado Pues se van rompiendo, se van regalando, están muy viejas, etc. Y básicamente cuando envejeces, como que empiezas a añorar eso y empiezas a volverte coleccionista Entonces no tengo tantas como tuve en algún momento, ¿no? Como en algún segundo de la vida llegué a poseer Pero aquí les presento la colección actual de su servilleta Ok, comenzamos, a ver, pues traigo esta Hay unos cuates que hace poquito me encontré, que les compré una camiseta y ya después me vieron que me encantaba Entonces me empezaron a recomendar una, que otra, y miren nada más, traigo esta Mera, es de un jugador de apellido moreno Estuvo jugando en el DC United, manga larga Yo creo que este es mi estilo de camiseta favorita, o sea, de los últimos diseños, de los últimos cortes Este que sacó, no sé si alcanzan a ver como, si hay como una X, ¿no, George o no? Como una X que es como más pegada y manga larga Es el estilo que sacaron en algún momento de la vida, inclusive en algún mundial Y pues bueno, se fue descontinuando porque esta es mucho para jugador Esta, yo creo que debe de ser XL, ¿no? Más o menos, o sea, no estoy gordito Pero, no, es que el punto es ese, güey, que vienen súper reducidas, güey Para meterte una de estas, para que quepas en una de estas Pues si necesitas estar súper fit para verte así súper mamado como yo Ay, sí, cómo no O pedir las unas dos, tres tallas más grandes para que, este, pues no se te vea ahí como, como, tamal mal amarrado, ¿no? Pero está buena, ¿no, güey? Está chingón Yo creo que esta es la última, la última que llegó a la colección Y está bien chingona Pues vámonos por orden Mira, esta me encanta, también es de las ultimititas que llegó Esta es del Napoli Y esta es de esta temporada, güey, o sea, este, el Napoli siempre saca buenas camisetas Y ahora, como son bien humildes los italianos, cambiaron a la, a la versión de Armani La versión que tienen deportiva, no sé si sepan Lo sacaron muchísimo en los Juegos Olímpicos Todos, todos los italianos traían ropa Armani deportiva Hay una parte de sport Y justamente este es como un tributo a uno de los máximos ídolos que ha pisado ese club Que es Maradona, Diego Armando Maradona Y ahí está el escudo del Napoli Ya sabes, como con este plastiquito Es súper mega archioriginal Esta la usa ¡Eh, Chucky Lozano! Esta está buena, ¿no, güey? Me gustó mucho, cabrón Son difíciles de conseguir porque no es como que sea una marca tan popular en este lado del planeta Y hay pocas piezas en general, hay pocos modelos Tenemos unas que le han mandado a Xuxo Que no han abierto ¿Las abrimos o no importa? Esta se la mandaron a Xuxo, todavía la tengo Pero, ah, se las voy a presumir No más porque Xuxo de aquí a aquí la use Ya, recupérate Xuxo, ya te extrañamos No es cierto, sí es cierto Esta, como se los digo, o sea, estos cuates están muy cabrones Este es del Club América del 2004 Nada más y nada menos que cuando jugaba el 10 Cuauhtémoc Blanco Estos son como de super colección Son exactamente, o sea, a medida que eres más fanático Quieres que tengan todos los detalles Incluido el parche Porque sí, los parches van cambiando Este es de la Federación Mexicana de Fútbol, obviamente Pero cada temporada va cambiando La forma en que las fueron imprimiendo El material con que se hicieron Este también es de las últimas Este está nuevo porque jugué con la que decía Scorpión Este le pusimos a Alex Montiel Este fue un partido amistoso Que jugamos ahí en el estadio Al azul grana ahora Muy chida con este logotipo Adidas Que tiene como la florecita Es curioso porque se supone que Adidas Tiene dividido como la parte Originals Y digamos que es más como para vestir casual Con la otra parte que es más Sport o de fútbol Y entonces esta, este logotipo por tradición Es como para usar casualmente No es como los... Ah, pues como este, güey, ¿no? Este es como más deportivo y más futbolero Y este es como para más casual El punto es que sacaron esta camiseta Que pareciera así, este, por lo menos de lejos Yo así lo veía Como de esta telita, ¿no? Como de algodón, ¿no? Como medio bordado Pero no, güey Es con el material elástico y chido Esta es del Manchester United Ya saben que estos cuates En todas partes del mundo Están sacando por lo menos Unas tres camisetas cada uno El número también es importante, vean Ahí está el logotipo de Manchester United Donde han militado, pues, muchos Muchos que ustedes conocen Entre ellos mexicanos Pues, obviamente ¡El chicharito! Otro, miren Otra de estas como de super colección Híjole, a ver si no se pierden Pinche chucho, güey O sea, se las mandan a los de Soccer Bugüe Pero a ver si no se le pierde Final de la Copa Sudamericana 2007 Donde jugaba uno de los máximos ídolos Que ya ha participado en la reta Y ya ha participado en el volante Esto está muy chingón, a ver Y bueno, muchas camisetas se hacen especial Para los partidos Eso lo conmemoran Y lo registran a través de la fecha Y el club contra el que se enfrentan Esto es muy chingón Obviamente requiere un trabajo extra De parte de la marca y de parte del club Entonces casi nunca se hace Se hacen los mundiales muchas veces Y en algunos torneos importantes Como la final La final de la Copa Sudamericana Que fue Arsenal Que fue de invitado en aquella ocasión Contra el América Y ahí está Salvador Cabañas Bueno, lo mismo, vean, güey Vean el detalle de los parches, güey Este es cosido, ¿no? El otro estaba como estampado Y este es más cosido Y tiene esta combinación extraña De las alas en una manga Y el amarillo en la otra Esta también, güey Es que, pues, bueno Obviamente tengo, pues, las que me gustan Entonces ya les voy a decir Que también está bien chida Pero fue de las últimas que sacaron Es de la temporada actual La de Raúl Jiménez Ahí está Sí, él la está rompiendo en Inglaterra Y tenía un ritmo brutal Yo creo que estaba para jugar Ya en otra parte, güey Le estaban echando el ojo en todas partes Y se dio un super madrazo Le dieron un madrazo Pero en lo que se recupera Y agarra otra vez ritmo Aquí tenemos al buen Raúl Jiménez Raúl Si me estás viendo ya, fírmamela Vean el detalle de los números Es muy importante Es parte de lo que lo hace auténtico Un jersey, ¿no? Tener un diseño de número muy especial Y ahí aparece el logotipo de la Premier League Igual el folio La forma en que se imprime el número y el nombre Es importante Es una marca no tan común No tan comercial Por lo menos de este lado del planeta No está tan popular Y luego aquí sí lo pueden ver Hummel Estos cuates hacen mucha ropa como térmica Como para el frío Pues bueno, ya sabes que allá en Inglaterra Está cabrón el frío Este sería ya como el segundo uniforme Segundo, tercer uniforme Depende contra quién jueguen Vuelvo a lo mismo de los logotipos El parche de antirracismo Y el parche de la Premier League Son importantes Y ahí adentro Pues bueno, ya los diferentes detalles Aquí está la Wolf Pack One Pack Una sola manada O sea, esos tipos de detalles, güey O sea, ¿saben cuánto cuesta hacer una cosa así? Pues entre más cositas le pongan Entre más detalles Entre más parchecitos Entre más leyendas Pues obviamente Es mucho más cara Y más exclusiva Está buena Aquí van a ver Empieza el desmadre Empieza el desmadre Porque van a empezar a ver Muchas cosas de un idolazo del fútbol Ya retirado Hace relativamente poco Esta también tiene una tecnología similar A la que les estoy mostrando hace rato con Adidas Que son estas Estas cositas que hacen que sea mucho más fit Las camisetas que se peguen más Esta es de la Juve Es un parche conmemorativo Que marca dos fechas El 12 de septiembre del 93 Al 20 de mayo del 2012 Está en italiano Dice One Love Y esa carita ¿Sabes de qué es? Son tres letras En realidad es el logotipo Esta es una A Que está al revés Esta es una D Y esta es una P Alex del Piero El máximo ídolo de la Juventus Sí, jugando ahí Prácticamente casi en toda su carrera Al último ya fue ahí A ganarse unos cuantos dólares Por otras partes Pero el punto es que aquí está Y vuelvo a lo mismo Los detalles de los números Poniéndole el logotipo del club Esta la tengo Por si un día me topo Alex del Piero No se me ha olvidado Soccer Bu Este, ahí se la has hecho Pero se la estamos presumiendo Esta también es muy buena O sea, marca nacional Charlie es nacional Charlie está haciendo cosas chingonas Bueno, este año estuvimos en la presentación De los jerseys De la lucha libre Entonces ahí estuvo Bueno, estuvo el escorpión dorado Conduciendo el evento Entrevistando al director de la AAA Y al director de Charlie Donde presentaron diferentes jerseys Es tan poca madre No tengo ninguno Gracias por no mandármelos Ahora estoy muy triste El punto es que Han sacado diferentes versiones Conmemorativas O especiales Sacaron muchas de luchadores Están bien chidas Casi todas me gustaron Y bueno, antes de eso Sacaron esta de los Xolos Conmemorativa De Star Wars Hay que decirlo Hay que decirlo Esta me la mandaron con mi hermano Pero el punto es que Ahí está mi nombre A. Montiel Y el logotipo de Star Wars No manches O sea, ¿sabes cuánto cuesta Una licencia de estas? Está cañón, ¿no? Entonces bueno Ahí está el logotipo de Charlie Y el Stormtrooper rojo Así en su máxima esplendor Datos curiosos Esta la estrenaron En una final O semifinal No me recuerdo exactamente Y perdieron Y entonces pues bueno Se quemó, güey O sea, está bien pinche, güey Porque ahora ¿Qué culpa tienen las camisetas? De que hayan perdido los jugadores, güey Entonces ya no fue tan popular Porque les traen malos recuerdos Pero la neta es que Está bien chingón Por favor, Xolaje Regresen con esta camiseta Denle una oportunidad Está bien chingona Vámonos con Otra del buen Alex La neta, la neta, la neta Pues son de esas que Hacen muy buena piratería, güey Porque son de las que Pues en tus equipos de fútbol Pues entre todos escogen Y yo esa vez obviamente Escogí a la selección de Italia Aquí están los logotipos Están chidos, güey O sea, sí se ve luego, luego Que son medio hechizos, vean Bueno, ya Es que eso es el uso Esta cosa que Pretendía ser como dry fit Simplemente son hoyitos, güey El punto es que Yo soy defensa Aquí aparece bordado Italia Tiene buenos detalles, ¿no? A pesar de que no sea 100% original De estas que le llaman Réplica original, ¿no? ¿Qué es eso, güey? Y yo soy defensa Pero pues me valió madres Y entonces como Mi ídolo es el Alex del Piero Pues yo dije Yo soy el 10 Y le pusimos Alex Obviamente Del Piero nunca se puso En su camiseta Alex Se ponía del Piero Obviamente Allí la tienen Con esta jugué En algún torneo de fútbol Me pregunto al Josh Que se pone en la mayoría Si el nombre O el apellido Etcétera Depende la regla Ahorita vas a ver Un par de camisetas Del Chicharito El Chicharito Diciendo Chicharito Y el Chicharito Diciendo Hernández Depende la regla Del torneo En los mundiales No puedes poner apodos En otras partes En otras ligas Sí Esta está buena, güey Está como muy sobria También es del Manchester United Este ya tiene unos Unos cuantos años Tiene también Como al estilo inglés También bordado Un mensaje Es como una camiseta especial Que sacaron Para hacer conciencia De cuidar los océanos Esta No sé si está X o no Pero bueno También Aparte de todas las camisetas Que sacan los clubes Con sus tres uniformes Sacan camisetas De entrenamiento Este es de la Juve De la época Donde se pasa El bicho El buen Cristiano Ronaldo Pasó fugaz Por la liga De Italia Y ahí aparece El nombre de Juventus Está muy sobria Me gusta mucho Que solamente tenga El logotipo del club Y no esté atascado De publicidad Otra de entrenamiento Esta es De LAFC Hay una cosa curiosa En la Major League Soccer Que últimamente han hecho Me parece chafa Obviamente tiene que ver Con algunas campañas Que con los militares Que con la unión Que con la paz Esto tiene que ver Con Love is Love Love Unites Y entonces sacaron Estas camisetas Como de arco iris Para que Respetemos A todas las preferencias Y a todas las formas De pensar Y de sentir Y bueno sacaron Estas camisetas Tienen el mismo diseño Todas Todos los equipos De la Major League Soccer Sacaron esta Nada más cambiándolo El logotipo Y curioso Porque aparece Otra marca Esto no sucede Aquí en México LAFC tiene una marca A la hora de jugar Y tiene otra A la hora de salir A calentar O de entrenar No sé cómo es el modelo De negocio allá Pero bueno Me gustó Me latió Aunque lo pinche Es que todas son iguales Todas las camisetas De todos los equipos De la Major League Soccer Adivinen ¿Quién va a ser esta? Alex del Piero Así es Señoras y señores Ahí está del Piero Como se los digo Siempre le pone del Piero O le ponía del Piero A sus camisetas En algún momento Estos muchachos Usaron Capa La selección italiana De hecho Esta creo que Es de esa época En la que fueron campeones Aquí está lo que les comento Me gusta mucho El club en general Lo que han hecho Los de LAFC En todo el estadio Con la porra Yo tengo mucho cariño A la 3252 Y me gustó muchísimo Obviamente Cuando sacaron la publicidad La primera vez Que se estrena el club Tiene 5 años el club Está cumpliendo 5 años Pero empezó con el patrocinio De YouTube TV Entonces pues los youtubers Todo el mundo Dijimos A huevos A comprar esa camiseta Ya después llegó Muchísimo el amor Y demás Esta es del 2020 Y vuelvo a lo mismo Aquí es donde comenzó Todavía más evidente Los mismos modelos Entonces Van a ver En todas las camisetas De la Major League Soccer El mismo estilo El mismo modelo De la camiseta de Adidas Pero cambiándole Obviamente los colores Y el logotipo Pero Ya ni se quiebran Tantito la cabeza Para diseñarle O sea Wey Hagan paro Porque hay veces Que también Ya son súper cínicos Algunas marcas Y le ponen Uniforman A todas las selecciones Iguales Wey También lo mismo Le cambian nada más El color Y el logotipo Y todo lo demás Es un diseño Genérico Me encantaría Que le siguieran Echando ganas Para que no fuera así Pero bueno Esta es la tendencia Por lo menos en los últimos años Otro jersey de entrenamiento Lo mismo Todas las camisetas De la Major League Soccer Igualitas Pero Está cool Y es de la Leipzig Entonces Pues aquí está en la colección Esta está bien chingona Wey Esto Puta Te acuerdas Como la buscamos En el Mundial de Rusia Sacaron Unos meses antes Del Mundial de Rusia Este jersey Conmemorativo Especial De Japón Y vean Nada más El nivel del detalle Si te acercas A los números Está Con una serie de steals Con una serie de cuadritos De la caricatura De los supercampeones Porque sabemos Que los supercampeones Son japoneses El New Pie Era un equipo local Pero más adelante Se hace una selección La selección de Japón Donde el 10 Era Oliver Atom Y ahí está Atom Sacaron la de Steve Shuega Con los apellidos Y también atrás Digo ya mucho más Explícito Y mucho más claro Las fotografías De los supercampeones Allí De las caricaturas Con las que crecimos Muchos de nosotros Este está a poca madre Fue como una edición especial Así como tal No sé si hayan Hecho algún torneo Creo que no va Pero bueno Pues como se les vendió Otra Esta es de la temporada pasada Pero muy chingona Ve esto Está increíble Es del Napoli Y esta es antes De que cambiaran de marca Esta todavía es Kappa En algún momento Kappa agarró mucho poder Y después Se apagó Y aquí aparece Este sublimado de alas Está bien chido Con el patrocinador Pues ya como Por más tradición De que más tiempo tienen Pero está Muy chula de bonita No es lo mismo Hacer una tela genérica Negra, blanca O sea de un solo color A ponerla sublimada Y tener esta calidad De impresión Está bastante chido Lo que he hecho Con los jerseys Los señores del Napoli Los sports Mira nada más Este parece un poco El otro día Me hicieron allí Como burla Este parece de los Pumas Este es de la liga De Inglaterra Este es Under Armour Y me gustó por lo fina También soy muy fan De las camisetas retro Y esta tiene Este toquecito retro Que la verdad Está bastante chida Y se sacó Esta camiseta En algún momento Y cuando fui a Inglaterra Dije De aquí soy Otra camiseta Con la que hemos jugado Ahí en mis Diferentes equipos Es esta Eso también está Brutal En cuestión de Historia de marcas deportivas No sé si se sepan Esa historia Rapidita En algún momento Nike firmó a Jordan Pero fue Jordan Tan grande Que terminó comiéndose a Nike Y entonces Pues ya sacó Una propia marca De Jordan Este digamos Que subdivisión De Nike El punto es que El Paris Saint Germain Fue de los primeros equipos Que este Fue vestido Con Jordan Entonces aquí está La camisa Una de las tantas camisetas El Paris Saint Germain Ha sacado un chingo Esto incluso Esta camiseta Es antes de que llegara Messi Aquí yo me puse El 23 23 ¿Por qué? Pues por honor a Michael Jordan No más porque sí Como que no me gusta clavarme tanto en números En algún momento Cuando estaba en la selección de la escuela Todo el mundo se peleaba por un número Y me dio tanta hueva en algún momento Que dije Voy a ser el número que sienta en el momento No quiero estarme como peleando y demás Este es el modelo anterior De el equipo de Raúl Jiménez Me gusta también Este logotipo Como acá con letras orientales Está bien chimón Ahí aparece el foliado de Raúl Y el número oficial Este todavía era Adidas Y está bastante chida Pero yo creo que A pesar de que cambiaron Una marca menos grande Por lo menos mundialmente conocida Los nuevos modelos De la camiseta Yo creo que están más chingones No sé qué opinan ustedes Una de las camisetas más criticadas De los últimos años O de la historia De la selección mexicana Es esta Es con la que están jugando Pero no se preocupen Les aseguro Que antes de que llegue Qatar Esta se va a la basura De entrada De entrada De entrada Porque este logotipo Ya no lo pueden usar Ya lo tienen que cambiar Este logotipo Es el pasado Este año cambiaron De logotipo De la Federación Mexicana De Fútbol La neta A mí no me desagradó Al 100% Lo que hicieron Es tratar de regresar Al negro Porque la primera vez Que sacaron una camiseta negra Se les vendió Cabrón Creo que ha roto Récords En cuestión de ventas De la selección mexicana Cuando sacaron la primera vez Ese jersey en negro Más allá de la verde tradicional Yo creo que tienen que regresar Nada más que corran al Tata Van a regresar Con una nueva camiseta Y casi les aseguro Que va a ser de color verde Esperemos que esté chingona Y que no van a salir con algo genérico Copiado de otra selección Miren Parte de esta historia chingona Que tiene de camisetas México Esto No sé cómo definirlo El concepto como tal Pareciera burdo y simple Y muy explícito a lo tonto Porque está lleno de la palabra México Por todas partes Pero la forma en que lo diseñaron Que se convierte como una especie de greca Pues lo hace chingón Esta camiseta se usó En el Mundial de 1994 Y en la Copa América de 1993 Ahí está Poniendo México en el pecho Ahí una parte del esternón Y con el logotipo anterior Pero ahí está Una de las más bonitas Y en este rollo De que podemos seguir adquiriendo Camisetas retro Bueno, aquí no se va a acordar De Luis García De Marcelino Bernal De Benjamín Galindo De Jorge Campos Etcétera, etcétera Otra camiseta extraña Hay una historia De por qué la selección italiana A pesar de que Sus colores Los colores de su bandera Son idénticos a los de México Pues nunca usa verde Es la selección azzurri La selección azul Y su segundo uniforme Es en blanco Y hubo en algún momento Cuando estaban con Puma Sacaron esta verde Pero no un verde así como Al aventón, güey Está bien fina, cabrón ¿A poco no, güey? O sea, sí está muy elegante Todos los colores En opaco Todas esas grecas Y uno que otro detalle En rojo Y ahí está El parche de la selección italiana Ya con los cuatro campeonatos Está bien chingona esta Me encantó La vez que lo sacaron Esto lo armaron Los señores de Puma Otra de entrenamiento No manches Cómo tienes de ley La UFC, güey Todavía con YouTube TV Esta también Es parte de la que sacaron Todo el mundo Nada más le cambiaron los nombres ¡Uf! Sí, sí, sí Por si fuera poco Mi perfección También le voy a la América Y aquí está la camiseta Con la que estamos valiendo pene Espero que cuando esté grabando este video Ya hayamos corregido el mundo Que se haya ido Quien se haya tenido que ir Y que ya podamos ser campeones otra vez La neta es que no está nada mal, güey ¿No? Haciendo referencia a aquella camiseta Que fue como muy tradicional Y muy querida Del triángulo ¿No? Del triángulo invertido Tiene esa referencia Pero con unas grecas extras Obviamente la diferencia Entre esa época Cuando estaba Santos Y Zag y demás Pues no había tantas marcas Y aquí sí ¿No? Tenemos dos patrocinios Aquí enfrente Dos patrocinios Aquí atrás Y uno y uno En cada lado Camisetas de entrenamiento Con esta actualmente La selección Es con la que Sale a calentar Y pues quieren tener Como algo diferente Para vender más ¿No? Antes era muy difícil Encontrar los jerseys De entrenamiento Los pants De concentración Hoy es muy fácil Por si no lo sabían Por si no les quedaba claro Son tan bonitas Y tan chidas Las camisetas de la selección De cualquier selección Porque no tienen patrocinios No se puede tener patrocinio En una camiseta De selección Esta también está bien chula De bonita Este Es capa Aunque Aunque el logotipo de capa Está un poco Sobre explotado El logotipo ¿No? Vean cuántos Cuántos logotipos Este De cada lado Tres seis siete De un lado Siete del otro Más el de enfrente Más el de atrás Puta O sea Sí se la super Pasaron de lanza ¿No? Pero a pesar de eso Me gusta Y esta es creo que Como de una temporada Antes de que llegara El Chucky El centenario De la América 1916 2016 Cumple cien años Y sacaron esta camiseta Que por lo que representa Creo que está chido Pero ¡Ay! ¡Ay cabrón! O sea Haces una camiseta del centenario En un color que No tiene nada que ver Obviamente pues Hace remembranza A las camisetas Que se hacían antes ¿No? Muchas veces Inclusive la selección Se vestió de tinto ¿No? De vino tinto Como la selección De sudamericana Y ahí aparece El logotipo O el parche De los cien años De la América Igual de este lado El centenario De la leyenda Sí Le gusta a quien le guste Le cuadra a quien le cuadre El América Tiene más campeonatos Que cualquiera ¡Sí! Que ya Corran a quien tengan Que correr Esta está bien Chicora Todas te digo Que están chidas Esto lo sacaron Nike Inter de Milán Está limpia Solamente tiene ahí En la parte de las nalgas Un comercial Pero enfrente Lo único que resalta Es el logotipo Del club Y dentro de las cosas Que los elementos Que le dan identidad A este club Está la serpiente Y entonces hicieron Justamente Una camiseta Que hiciera alusión A los reptiles A las serpientes Entonces ahí aparece Los colores tradicionales Por tradición Siempre son rayas negras Con azul Los uniformes Del Inter de Milán Pero aquí le pusieron Como esa parte Como de escamas Y está bien chingón Como de piel de reptil Está bien chida La neta está muy padre Esta fue de la primera La primerita que me compré ¡Pum! Golden 69 No manches ¿Qué tiendota Tienen allí En Los Ángeles? Tienen una tiendota De mercancía Y tienen pues Los pants Las camisetas La 1 La 2 La 3 Y ahí mismo puedes Hacer tus folios O sea Son gringos Se la saben De todas Y venden cabrón De mercancía Shoulder to shoulder Hombro a hombro Ahí aparece El parche también De la MLS El número oficial También con el logotipo De la federación Selección mexicana Segundo uniforme Este casi no lo han usado ¿No? Como que les ha faltado Explotarlo Y este ya tiene tiempo Porque está desde Rusia Aunque No sabes que Si le cambiaron Y hay una que me firmó Edson Alvarez Donde aparece como Un sublimado Así como Como camuflajeado En blanco Con grisecito Es lo único Que le han cambiado Pero fue tan sutil Que pues que nadie Se dé cuenta Wey ¿No? Y parece ser Que es la misma Del 2018 Atrás Soy México Está leyendo La opción Aquí Este En la nuca Esta es muy buena Esta es Puma Es del equipo De Hall Hall Gracias Hall Yo creo que el Borussia Dortmund Agarró su segundo aire Si no sabían de su existencia Es porque no son tan ancianos Como yo Cuando se fue Joaquín del Olmo A jugar a este equipo ¿Qué hubo? ¿Le sabían esa? Ahí fue cuando me entendí De que existía El punto es que ahora El Borussia Dortmund Tiene como principal estrella Al buen Hall Este vikingo Que se rumora mucho Que llegará al Real Madrid La camiseta está chida Parece entre rayos Entre marcas Como de Tigre Está locochona Wey Pero creo que está muy original Y a pesar de que El logotipo de la publicidad Es un poco invasivo Poquito nada más Pues bueno Es el único que tiene Entonces no afecta tanto Y creo que el diseño Se conserva Este En lo que cabe ¿No? Alguien que ha sacado Muchísimas camisetas Son la selección de España Obviamente por tradición Era la roja Se sacaron una blanca Y esta es de las que más me gustó Por lo peculiar que es Por lo distinta que es No es cero tradicional Son colores como En gris Azul Y fuchsia Naranja No sé cómo decirlo No sé cómo definirlo Depende de qué tan altónico sea Saludos Ernesto Y ahí la tienen Es de la selección de España Ya siendo campeona del mundo Después de que les costó Un huevo Conseguir ese campeonato También la Eurocopa Se la ha ganado La Juve también Ha sacado un chingo de camisetas Y esta está padre Vean O sea Le echan tantitas ganitas Y le salen cosas padres Esto parece Un estilo de camuflaje De brillitos de océano El punto es que Ahí está La Juventus La Juve Tiene por tradición Los colores negro Y blanco Y aquí Pues se atreven Y sacan algo en azul rey Con azul pastel Y sacan esta chingonería De camiseta Esta me la han pedido mucho Me la han preguntado mucho La sacaron bien O sea Como súper rápido Vean el logotipo De el Diego Haciendo alusión A cuando jugaba En el Napoli Es de Dolce & Gabbana Les encanta A los que lo han visto Les encanta Dolce & Gabbana Apoyo para sacar Esta camiseta Edición especial Que es bien difícil De conseguir Si les soy sincero Dudo un poco Que esta sea 100% original Pero está Replicada Exacta Y entonces Un compadre Me la regaló Y dije Vámonos De aquí soy Y tiene todos los detalles O sea Le echó tantas ganas Vean esto Esto es terciopelo Está el logotipo De Dolce & Gabbana Y como la silueta De la cara Del Diego Camiseta del Napoli Si hizo historia Este hermano Y ahí está Dolce & Gabbana Ahí con su glitter Tiene buenos detalles Pero está muy rígida A esta nada Me la pongo Cuando estoy delgado O sea Como tres veces Otra camiseta De la UFC Como lo ven Ya tiene la publicidad De un partido De fútbol oficial Está locochona Está padre Está original Cuando le corto Una flor de su jardín A mi hermano Me llega a pasar esto Trajo desde Barcelona Esta camiseta Y le puso Alex 18 Con el 18 Jugué mucho tiempo Como les digo Esta parte donde Antes me clavaba Mucho más Como todo mundo De los números El 18 Era como de la buena suerte Creo que fui La selección Fue el 18 Jugué ahí en la prepa Y este Y algunos otros equipos Yo creo que fue El número que más tuve Siendo jugador amateur ¿No? Real Madrid Sí Villameloncísimo Eso lo tengo que Súper aceptar Soy muy fan del fútbol Entonces Aquí le voy a la América Y ya cabrón Y soy muy fan De muchos equipos Depende El conjunto que se haga Entonces también soy muy fan De las camisetas Esta camiseta De Real Madrid No muy tradicional También ha sacado Cualquier cantidad ¿No? Pero vean Vean los detalles Así Las tres rayas De Adidas Es en negro Pero como con brillito Está chingón Está muy elegante Todo el jersey Y no es un azul Y no es un azul marino Plain No es nada más Como que al aventón Y hasta la publicidad Ve esto O sea También tiene una publicidad Súper de India Obviamente Pues todo Todo muy asiático Entonces dije Tengo que adquirir Uno de esos jerseys Y este fue Dije voy a agarrar El más raro Que encuentre Y este es ¿A poco no está chingón? O sea Todos los logotipos No tenemos idea Yo creo que ninguno de ustedes Tiene idea De qué son cabrón ¿No? A lo mejor me estoy poniendo Una cosa súper culera Sí Este es de Rusia Esto fue cuando lanzaron Adidas Cuando lanzó La camiseta oficial De la selección mexicana Y me la regalaron ahí Toda foliada Está padre De estas tengo como tres Porque coincidió Ve Aquí anda otra Esto fue cuando jugamos Con los este Con el equipo De las estrellas De los actores Scorpion Selección de las estrellas En Tepito Fuimos a jugar Y si O sea Cada calidad Es distinta O sea Esta está más pesada Y esta está más ligera O sea A simple vista Pues parecería Que es exactamente lo mismo Pero si hay Si hay diferencias O sea Si está También en los precios ¿No? Esta es la camiseta de aficionado Y esta es la de jugador Puta ¿Cuál es la diferencia? O sea Visualmente son lo mismo Pero Ah La tecnología De como sudas De como Este se siente Más ligera Eh Ya está muy clavado Eso ¿No? Un día regalaré Una de estas Es más Síganme en las redes sociales Y les voy a regalar Una de estas Para no tenerlas repetidas Y para que ustedes Se lleven Un recuerdito Camiseta de entrenamiento Chingona La usan los hombres Las mujeres Por igual Parece muy hawaiano Este pedo Pero la América Se atrevió a hacer Estas camisetas Y creo que fue un acierto Me gustan mucho Están muy bonitas Y con estas Entrenan Y también calientan Otra del centenario Más Más sobria Totalmente sobria Pareciera hasta genérica Pero esta también La sacaron en el centenario Para la hora de Estar calentando El centenario De la América En negro Nunca ha tenido negro En la América Más que En el entrenamiento En el calentamiento Aquí está otra De las chingonas De lo que les decía Vean Esto es de La Copa Confederaciones Del 2013 Con esta tecnología Así la pueden encontrar Vean esta rayita Aquí está la rayita Justamente La rayita que tengo aquí La rayita que tengo acá Somos guerreros Le pusieron aquí Digamos que en la etiqueta Tiene muy buenos detalles México Esto también la encontré Allí en el soccer Y aquí está lo que les decía Algunas camisetas Dicen chicharito Y en esta como era Un partido oficial Pues no le dejaron poner Chicharito Le pusieron Jota Hernández Javier Hernández 22 de junio del 2013 Belo Horizonte Que es una de las ciudades Allá en Brazil ¡Pum! Camiseta de entrenamiento De YouTube TV En gris Está padre, ¿no? Esta está padre Esta es edición especial Este es del Ajax En este tiempo Del buen Edson Álvarez Han jugado muy pocos partidos Pero Dentro de los fanáticos Más famosos Que han vestido Las camisetas del Ajax De Holanda Está Bob Marley El rey del reggae Y sacaron esta camiseta Recordando justamente A este filósofo Cantante Compositor Bob Marley Y ahí aparece el logotipo Con este Los logotipos del Ajax De este equipo De los Países Bajos Chido Y la está rompiendo Y la está rompiendo con todo El buen Edson Álvarez Que chido Otra de las nuevas Si se ve luego La calidad Armani Así es como encuentran La diferencia De la línea de Armani La otra dice AX Y esta dice EA7 Así encuentran Justamente las camisetas Armani Los últimos años Que le han dedicado Como al deporte Específicamente aquí Al Napoli Este está padre Como en esta Que les digo Que me gusta Como lo retro Sacaron allá En una tienda Que se llama Soccer Ahí en Times Square Una tienda especializada De fútbol En Nueva York Y está muy chingón Tiene muy buena variedad Y dentro de las cosas Que venden Una que es como Casi casi exclusiva Es el jersey de Pelé ¿Cuál es este jersey? Pues obviamente No es de Brasil Es del Cosmos Antes de que existiera Una liga Como tal profesional En Estados Unidos Pues existían Intentos Y entonces Pues tenían varo Lo que tenían Era varo No tenían tanta organización Ni nada Tanto fanatismo Pero parte de Ese construir Los fanáticos de allá Es que El equipo de Cosmos De Nueva York Contrató a Pelé A la máxima figura Del balompié De aquel momento Para que fuera a jugar allá Esta es de las más viejitas Que tengo Todavía Ya está bien madreada La tele está chida Pero los logotipos Están ya Ya madreándose Esta Es de las pocas Que sacaron Todavía Jugaba Alex del Piero Y me puse Alex Obviamente No es del Piero Soy yo Entonces Haciendo alusión A este Este brother Que me late mucho Como juega O jugaba Ya ha hecho mierda Con tanta lavadora De tanto plancha Ya valió madre Pero Todo el alaconsero Con mucho cariño Y se me hace que quieres más De Alex del Piero Pues tenga Para que se entretenga Esta es la Eurocopa Ahí está Del Piero Fairplay El logotipo Todos los parches Perfecto Este sí Este yo creo Que ha sido El uniforme Más difícil De usar De la historia Para los aficionados Porque esta Que sacaron Todavía me lo llegué A poner en la prepa Porque estaba bien delgado Pero si es así Si no estaba delgado Parecía Este bolsita de licuado Esta es como La más pegada De las más pegadas Que han sacado En la historia De las elecciones Otra de la Juve Saliendo de su zona De confort Tradicional Elegante Cristiano Ronaldo presente Atrás Simplemente decía Juventus Ustedes tienen la culpa Ustedes son los que me preguntaron Que camisetas tenía Entonces pues ya Agarré vuelito Otra de la Juventus De los últimos Que sacaron Esta es súper tradicional Esta es como La más tradicional Que puede haber Raya blanca Y negra Ahí está La Juve Este equipo Que ha sido También envuelto En muchas polémicas Hay un Este documental ¿Ya lo viste? La perro güey Se metieron en un pedote En algún momento De apuestas Y de partidos amañados Y los mandaron A la segunda división De Italia güey Y todos Los jugadores por lo menos Porque era un pedo De acá de arbitraje Y de directivos Los jugadores No tenían mucho que ver Los jugadores Dijeron a la chingada Les quitaron una estrella Les quitaron esos campeonatos Y se quedaron todos Los jugadores Más cabrones ¿no? Se quedaron a jugar En segunda división Para ascender al equipo Que cabrón ¿no? También Cuando voy a otro país Y veo camisetas de fútbol Pero alguna tienda de fútbol Trato de encontrar La que sea más difícil güey No, la que sea más Más este complicado De encontrar Esto es súper retro Inclusive Por si no Te quedaba claro Que era retro Ahí dice retro De 1910 Corinthians de Brasil Güey Con estas jugaban Está poca madre Me fascina Estas tiritas Y demás Este cuello En vez de este polo Muy chingona En esta tendencia De hacer todo igual Aquí lo tenemos Este MLS Me gusta mucho Lo que hace Porque dentro de todos Los equipos de la MLS El que tiene varo Es Miami Y si no Vean sus camisetas ¿Dónde les ven La publicidad güey? Que cabrón güey Y eso ¿Saben quién es el del varo? David Beckham Aquel jugador de Inglaterra Es dueño de este equipo Y no sé cómo O chingado le hace Para que los inversionistas Para que él Le metan tanto varo Que no necesiten Ponerle publicidad A las camisetas Eso está cabrón güey Freedom to dream Libre para soñar Y ahí está El club internacional De fútbol Miami Y el del logotipo Tiene unos flamingos Que poco agresivo Pero que finura se ve güey ¿No? Siempre le ponen Pues ya diste Tiburones Y leones Y dragones Y la chica Unos flamingos Bueno está bien güey Y este contraste en rosa Está de poca madre Y venden obviamente Saben que El equipo es de David Beckham Y obviamente Vende la camiseta de Beckham Aunque él no juegue Él nada más Es dueño Otra de estas De estas fit Vean nada más cabrón Aquí está como muy limpio Este jersey Y pueden ver Toda la tecnología Que les digo ¿No? Por eso Esas tiritas Eso es lo que hace Que se te amolde Al cuerpo Y este jersey En particular Este modelo Estaba padre Vuelvo a lo mismo No es que sea una tela Genérica ya Tiene como las plumas De águila real Que es el logotipo Obviamente Que es obviamente El animal tradicional No de la federación Sino del escudo nacional De nuestro país Este está locochona Este puta Tengo una frustración Con este jersey Este me lo trajo Mi hermano también De Kiev Desde la final De la Champions Me trajo esta Güey Está bien padre ¿No? Güey O sea como muy Muy a lo tradicional Pero amoldado O adecuado A una parte deportiva Ya tenemos la verde Pues trajimos la parejita Cosmos de Brasil Pelé 10 De las camisetas Con las que he jugado Atlético de Madrid HH Chido la banda Este ni me preguntaron Nada más me la hicieron Y le pusieron ahí Un nivel de detalle Chido Le pusieron el logotipo Del escorpión Ahí en medio Y del otro lado Monticuatro También es uno de los Este Números que más he usado Porque también Es otro Idolazo del fútbol De hace años Es el buen Rafa Márquez Esta me la regaló El buen Horacio Sánchez Güey Y dice que No tengo por qué No creerle O sea Hago esa acotación Porque no está firmada Y no está foliada Pero me la regaló En mi cumpleaños Y me dice que Esta era de su De su tío De Hugo Sánchez Entonces Horacio La tenía por ahí Y dijo Güey Yo sé que a ti Te va a gustar cabrón Me regaló una Del buitre butragueño Que también usó él Y me regaló esta De cuando fue Técnico por algunas jornadas El buen Hugo Sánchez De la selección mexicana Esta también Fue otra marca Y vean cómo se hace referencia Al calendario azteca Que se usó en el 98 Que fue una de las Más chingonas Que ha existido De la selección Y aquí era El logotipo de la federación Y Está medio Invasivo ¿No? Sí o sea Es de una federación Es de un particular Era algo más mexicano Sé que está El escudo nacional Ahí implícito Y el calendario azteca Hasta acá chiquito Y el balompié Y demás Pero no Pues nada que ver Por atrás está más chida De los más tradicionales El buen Falcao De Colombia Con esta tecnología Y con esta tendencia ¿No? Ya lo hacen muchas personas ¿No? Que le ponen algo Como en la etiqueta Una frase No sé cómo le podemos decir Un grito de guerra Aquí está abordado Colombia Loco Y era para calificar Al mundial del 2014 En Brasil Esos mantras Ya están presentes En todas partes La Juve ¿De quién crees que es esta? Viero Exactamente Y aquí está El logotipo De Lega Calcio Calcio Significa Fútbol Si no se lo sabían En italiano Fútbol se dice Calcio Otra que me trajo Mi carnalín No existe un 4 Que se llame Alex En el equipo Pero está también hecha Porque la compró Ahí directamente En el estadio En el Camp Nou Y vean la calidad Ya tiene un ratote Y ni madres que se cae El pinche número Como otros Se ve que ya las hicieron En otras partes Y aquí está El logotipo También ese es importante Está así la camiseta Puede ser la camiseta La misma camiseta Pues todo el año Pero lo que lo hace Distinto son los logotipos Esta se usa en la Champions Juegan Los equipos europeos Juegan 2, 3, 4 Campeonatos al mismo tiempo Y este es uno de ellos En la Champions ¿A que no vas a adivinar De cuál es este? Del Piero Sí señoras y señores Este con el logotipo Ahí de De sus camisetas Actualmente tiene merch El buen Alex Del Piero Varias camisetas Justamente firmadas Con este logo Que él se inventó O su equipo de marketing Se inventó Esta es genérica Para jugar fútbol Con mis compas Esta es la que Les decía Una de las retros Más chidas Que podemos recordar Ahí está la versión En azul y amarillo Y está esta versión Azul y blanquito Tirándole azul Muy tenue Usada en los 80 Está chingona A mí me gusta mucho La tela Pues es más pesada Todo se ve mucho más retro Pero pues tiene ondita A mí me gusta mucho La lluvia A través de nos hacer Cosas distintas Con este como camuflaje En beigecito Grisecito Con vivos Este Naranjas De los últimos jerseys Que sacó LAFC Ya con el cambio De publicidad Dejaron a YouTube TV O YouTube Los dejó a ellos Y ahora están con Flex Esta camiseta Está linda Es la tercera Nada que ver Con las otras que tiene Me gusta Me late Y sacaron ahora Una del quinto aniversario Que está chingona Estos güeyes Si le metieron A la publicidad Y a los diseños Muy cabrón Entre otras cosas Sacaron Esta es una joya Yo creo que esta es De las más caras Que tengo Es una colaboración Con Prince Si el cantante Tiene Prince Obviamente Ya es una marca Ya es una cosa Inmortalizada Y se sacaron de la manga Esta del PSG Con este diseño Que está mamalón Que no es una camiseta Al 100% Para jugar Porque vean Estos detalles Son de diseñador Cabrón Prácticamente Vean Inclusive el cuello O sea vean Vean la cantidad De cosas De detalles Que tiene esto Cero tradicional A lo que hemos visto Y los colores Pues totalmente Random En rosa En morado La marca Es Jordan Una de las que más me gustan De la historia De la América Güey Todavía estaba Villig Calucha Cuauhtemoc Terrazas Lara Villa Luis García Sague Me sé todos cabrón Ahí está Y esta camiseta Es la 11 La primera con la que jugó Cuauhtemoc Blanco Bueno no la jugó esta Pero o sea Es el diseño con el que jugó Aquí estuvo alguna vez firmada Tal vez soy un pendejo Pero me valió madre Me encantaba tanto la camiseta Que me la firmó alguna vez Con pluma Y ya güey Después Imagínate cuántos años tiene esto cabrón Debe ser 90 Y 95 güey Y me encantaba tanto Que dije Que hubo Lecon Y me la seguí poniendo Inclusive Vean el logotipo de Adidas O sea ya totalmente random O sea totalmente descontinuada Este El cuello Si ya se ve O sea para que vean Que no es hechiza No es como que la compré De estas que han relanzado Sino que Si se acuerdan Hasta de la etiqueta Así aparecían Si esta es Yo creo que la más vieja Que tengo de todas En esta tendencia De hacer las camisetas iguales Y en el último mundial de Rusia Pues aventaron esta Por ejemplo de Suecia Linda Elegante Pero muy genérica Ahí aparece el nombre Este De Suecia En sueco Otra de estas que hacen Así al por mayor Este Dedicado como Al Army De allá de Estados Unidos Al AFC Este también está bien Bien chida güey Es de las más Este Tradicionales Fue el caballo negro En aquel mundial De Francia 98 Davor Zucker Fue el campeón goleador De aquella Copa del mundo güey Y era croata Croacia Que es un país Del tamaño de Tlaxcala Cabrón La rompió con todo Y fue muy carismático Y ve el uniforme El uniforme está súper Este Especial ¿No? Es héroe común Y muy tradicional De allá de Croacia La marca es Lotto Y la rompió con todo Fue súper carismático Aquel equipo Genérica De la AFC Tengo la camiseta La colección completa Pero está padre ¿No? Está contrastante Están estos colores Estas estrellas Las barras y las estrellas Representan a Estados Unidos El color que le pusieron En dorado De YouTube TV Está padre Cuando se atreven A hacer este tipo De diseño Está chido Porque Estos no son los colores De YouTube TV ¿No? Y son súper celosos Muchas veces las marcas En que tienes que respetar Los colores No los puedes alterar Pero cuando Se une Para que sea parte Orgánica Y bonita Y equilibrada Del jersey Pues está poca madre LFC De las últimas camisetas De LFC Esta bellecita Esta ya la he sacado Por ahí Es el uniforme de portero Que tiene actualmente Buen Paco Memo Ochoa Este también está bien padre Manga larga Saliendo de lo tradicional Gris Y de estos vivos En fluorescente Del Real Madrid Una de las más finas Que han sacado En los últimos años De las últimas joyitas Que llegaron a mis manos De esa época Donde el buen Guignac Andaba en Francia En la Liga de Francia En el Marsella En el equipo de sus amores También con esta tecnología De slim fit Se llama Por si no fuera claro Que tienes que estar Súper delgado Para usar estas madres Así se llama Slim fit Campeón del 2010 Olimpics de Marsella Ahí está el logotipo Y foliado Respetando absolutamente Todos los parches Y la tradición Padre ¿no? O sea está Está chistosona Ahí como el diseño Pareciera como un suetercito Wey Medio retro Pero con esta tecnología O sea contrastando ¿no? Estamos hablando Del año 2010 Retro Contrastando con Esa tecnología Ya tiene 12 años Pero en ese momento Era como muy novedosa Entonces está chido Que se unen las dos cosas Las de la selección Ya les había enseñado Este modelo Pero ahora está en verde Muchos más claras Las plumas Y no es No es como para mamado Sino para gente más normal Muy chida esta Me gusta Está padre ¿no? También de manga larga Con un verde muy vistoso ¿no? Hay diferentes tonalidades Vea Aquí está otra de la selección Donde va variando siempre el verde O sea son Nos vale súper madres A la hora de diseñar las camisetas El verde Nos lo pasamos por los calzones Porque no nos importa De qué color De qué tonalidad de verde Todos son de la selección mexicana Pero nos vale súper madres Qué tonalidad de verde Se escoja Ahí está Aquí está Me puse en el arroba El número 5 También está buena ¿no? Está muy simple Muy minimalista Pero y la gantona Tres camisetas de la selección Tres tonos distintos Me vale madre Esta es la de Rusia Manga larga El Chucky Lozano Siendo vitoreado Carlos Vela La última que usó Este modelo No esta camiseta en específico Pero este modelo Soy México Ahí está El mensaje Esta me la topé En algún momento de la vida De Francia Festejando los 100 años De la Federación De Fútbol Francesa Súper Elegante Minimalista Y allá en Rusia Nos topamos una que otra joyita Sí Esta es sudadera Pero es de la selección De Rusia El América Sacó También el año pasado Estas camisetas Que me gustan mucho Un poco haciendo alusión Estas grecas Como de calendario azteca Aquí sacaron Una serie también De grecas Que hacía referencia A ondas muy mexicanas Y vuelvo a lo mismo Pues que chingón Que una marca Como AT&T En lugar de querer Ellos sobresalir Y poner su pinche parche Con otro color No wey Dice yo le entro A ser parte del diseño Y está bien padre Inclusive atrás también La cerveza Que patrocina También está en el mismo color Y no le mete Nada invasivo Ningún parche invasivo Y queda esta Que es una de las camisetas Más chingonas Que ha tenido Este El América En los últimos años Inclusive está Home Depot Abajo wey Y se me estaba yendo No Está bastante chido Y atrás también está caliente Hay que vivir de algo Como se los digo Está llena de publicidad Pero todo está como Convergiendo entre sí Para ser parte del diseño Y no ser invasivos Con el diseño Porque luego Eso es lo que nos super caga El jersey de LXC Con YouTube TV Esto lo usan Los porteros Ahí Tengo también una en rosa Me parece Este es Esta es una sudera De entrenamiento De los señores De Internacional de Miami Muy elegante Muy chido Ese rosa Les queda de poca madre Otra de las cosas Chingonas que hacen También es como De entrenamiento Este Pero está bien chingona Cabrón Ve que diseño Ve Ve la tela No es nada más Estampado Sino tiene diferentes Grosores De diferentes Texturas Otra de las camisetas De portero De LFC Y se van a enojar Mis amigos de LFC Pero miren También está la del Galaxy La del chucharito Manga larga Esta está padre Porque está retro A pesar de que La Miami League Soccer Tiene poco tiempo De existir Uno de los equipos Más tradicionales De allá de Estados Unidos Es el Galaxy Aquí aparece El L.A. Galaxy Y antes así eran Los colores Colores en esa época Cuando estaba Jorge Campos Jugando Jugó Jorge Campos En este equipo Y ahora regresaron Como a esa tradición De más allá de lo blanco Y lo amarillo Llegaron a estos verdes Y negros En algún momento Los usaron Y que ahora el chucharito Está tratando de regresar A la selección Con estos colores ¿Lo logrará? ¿Llegará? ¿Llegará a Qatar wey? Yo quiero que sea así wey La cenicienta El regreso del chucharito En su pinche segundo aire Y madres wey Que la rompa cabrón Estaría de poca madre Ojalá chicharo Te lo deseo de corazón Y también deseo Que pagues tus apuestas De las últimas camisetas De Lay of C Ahí está Flex manga larga Este es de entrenamiento Pero también está bien chida Lo que hacen los señores de Puma Con Borussia Dortmund Muy elegante también Más de la mercancía Del Paris Saint Germain No mames Estos weyes hacen Unas cosas bien chingonas Nada más París París Y poniendo el logotipo De Jordan En la A Y poniendo el logotipo Y poniendo el logotipo Y la última pero no menos importante Por ahí debería haber otra No la encuentro en este segundo Pero está uno de mis ídolos Con esta tecnología que les digo de Slim Fit Que qué bueno que ya bajé de peso porque ya me lo puedo poner Una que otra, aunque sea 2XL Güey, aunque sea 2XL Si estás medio gordis A la chingada se te ve, güey Este Rafa Márquez Qué buena camiseta esta, no, güey Está de poca madre y está bien difícil ponerse El parche festejando los 50 años de la CONCACAF El parche de cuando se usó Fue en la Copa de Oro del 2011 Cuando se usaban esas camisetas Donde todos estaban bien pinches mameis Y el diseño está poca madre, ¿no? O sea, los vivos en dorado, o sea, está en negro Pero con los vivos en dorado y en rojo Se ve cabrón Poca madre, por eso un poco han ido Te mandando la chingada a la verde Además de que no tiene identidad El negro, pues es negro oscuro Se chingó A pesar de que sea la verde la tradicional Pues este, yo creo que a nivel comercial Lo que más se vende es este negro Parece ser que esa es la tendencia Tenemos un chingo de jerseys negros de la selección mexicana Pero ya al mundial, pum, sacan la verde A ver con qué nos salen Ojalá saquen algo chingón Y que ya definan el verde, cabrón Pues tenemos todos los verdes del mundo Bueno muchachos, pero mira, ahí está Espero que les haya gustado este video Yo voy a nadar, eres... Ahí está ¿Cuántas serán? Voy a ser angelitos Ahí está el número oficial de camisetas Que salieron Más las que... Ya contando también las del estudio Y una que otra que anda por ahí Yo soy Alex Botile Ojalá les haya gustado Díganme por favor ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál de las que ustedes tienen Es la que más aman? ¿Cuál de las que tienen Es la más vieja? Y díganmelo cantando Con esto que tanto amamos Que es el fútbol No se pierdan las retas Tenemos un chingo de retas Aquí en la lata Todo el mundo jugando fútbol Youtubers, comediantes Actores, exfutbolistas Cantantes De todo Porque amamos el fútbol Y queremos compartir En este año mundialista Toda esta pasión Que seguramente se va a seguir dando Yo soy Alex Montiel Por favor suscríbanse Póngale like Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau